En tiempos antiguos, en la vastedad de Mesopotamia, vivía un hombre cuyo nombre resonaría a través de las eras, Abraham. Mi historia comienza en la ciudad de Ur, un lugar de riqueza y prosperidad, donde las estrellas adornaban el cielo nocturno y los dioses eran adorados con fervor. Yo, Abraham, nací en medio de esta espléndida ciudad, hijo de Teráj y Sarai, en una época en la que los dioses hablaban a los hombres y los hombres buscaban su favor. Desde joven, me vi atraído por las preguntas más profundas de la existencia. ¿Quién creó el mundo? ¿Cuál es nuestro propósito en la vida? Estas preguntas me llevaron a cuestionar las prácticas de adoración de mis antepasados y buscar una comprensión más profunda de la verdad detrás de la creación. En medio de la vastedad del desierto, encontré una voz que me llamaba a seguir un camino diferente, un camino marcado por la fe en un solo Dios verdadero. Fue en medio de esta búsqueda espiritual que recibiría una revelación que cambiaría el curso de mi vida para siempre. En un momento de profunda comunión con el Creador, escuché una voz que me llamaba por mi nombre y me prometía una tierra bendita y una descendencia numerosa. Con un corazón lleno de fe y determinación, respondí al llamado divino y me embarqué en un viaje hacia lo desconocido, confiando en la promesa de Dios de guiarme y protegerme en cada paso del camino. Junto a mi esposa Sarai y mi sobrino Lot, dejé atrás la comodidad y la seguridad de Uri me adentré en el desierto, siguiendo la voz de Dios hacia la tierra de Canaán. En el camino, enfrentamos desafíos y pruebas, pero en cada paso, Dios demostró su fidelidad y amor inquebrantables. Nos protegió de los peligros del desierto, nos proveyó alimento y refugio, y fortaleció nuestra fe con cada milagro que presenciamos. A medida que viajábamos por tierras extranjeras, enfrentamos desafíos que pondrían a prueba nuestra fe y nuestra confianza en Dios. En Egipto, enfrentamos la hambruna y la persecución, pero una vez más, Dios intervino para protegernos y librarnos de la opresión. A través de todo, nunca perdí de vista la promesa que Dios me había hecho, que sería el padre de una gran nación y que mi descendencia sería tan numerosa como las estrellas en el cielo y la arena en la orilla del mar. Con el tiempo, Dios cumplió su promesa y Sarai concibió un hijo, Isaac, cuyo nacimiento fue un milagro divino que confirmó la fidelidad de Dios a su promesa. Con Isaac como heredero de la promesa, mi fe se fortaleció y mi determinación se renovó para seguir el camino que Dios había trazado para mí. A medida que continuamos nuestro viaje por la tierra de Canaán, enfrentamos desafíos aún mayores, incluyendo conflictos con los habitantes locales y la pérdida de seres queridos. Sin embargo, a través de todo, Dios estuvo con nosotros, guiándonos y protegiéndonos con su mano amorosa. Mi historia es una prueba del poder de la fe y la fidelidad de Dios para cumplir sus promesas más allá de toda comprensión humana. Aunque mi viaje está lejos de terminar, sé que Dios está conmigo en cada paso del camino, guiándome, protegiéndome y fortaleciéndome para enfrentar los desafíos que aún están por venir. Después de la partida de Lot y su familia hacia Sodoma, enfrenté una prueba desgarradora cuando Dios me pidió que sacrificara a mi amado hijo Isaac como una ofrenda. Aunque mi corazón se llenó de angustia y dolor, obedeció el mandato divino, confiando en la sabiduría y la bondad de Dios. En el último momento, un ángel del Señor detuvo mi mano, revelando que Dios había provisto un carnero como sacrificio en lugar de mi hijo. Este evento no sólo fortaleció mi fe, sino que también desarrolló un precedente para el sacrificio supremo que Dios mismo haría por la humanidad en el futuro. Después de la muerte de Sarai, busqué una esposa para Isaac entre mi parentela, enviando a mi fiel siervo Eliezer en una misión para encontrar una mujer adecuada. El Señor bendijo este esfuerzo y condujo a Eliezer a Rebeca, una joven virtuosa que sería la esposa de Isaac y la madre de Jacob y Esau. Mi vida continuó siendo marcada por encuentros con Dios y pruebas de fe. En Girar, temiendo por mi vida, mentí sobre la verdadera relación con Sarai, presentándola como mi hermana ante el rey Abimelech. Sin embargo, Dios intervino para protegerme y reveló la verdad al rey, demostrando su fidelidad incluso en medio de mis debilidades humanas. Con el paso de los años, vi el cumplimiento gradual de la promesa divina de una descendencia numerosa. Mi hijo Isaac se casó con Rebeca y tuvieron gemelos, Jacob y Esau, cuyo destino estaría marcado por el conflicto y la redención. A través de ellos, Dios continuaría su obra redentora, guiando a la nación de Israel hacia su destino como pueblo elegido y portador de la promesa de salvación para toda la humanidad. Mi historia es sólo una parte de la epopeya más grande de la historia de la redención, una historia que sigue siendo contada y vivida por aquellos que buscan a Dios con todo su corazón. Que mi vida y mi testimonio signifiquen inspirando a generaciones futuras a confiar en la fidelidad y el amor de Dios, sabiendo que su plan para nosotros es siempre bueno y perfecto. Después de estos eventos, la historia de mi vida continúa siendo una serie de pruebas y triunfos marcadas por la fidelidad y el amor de Dios. A medida que envejezco y mis días en esta tierra se acercan a su fin, mi fe en el Señor sólo se fortalece. En mi vejez, enfrenté la pérdida de Sarai y me casé con Keturá, con quien tuve varios hijos. Aunque estos años trajeron consigo nuevas bendiciones, también enfrenté la partida de algunos de mis hijos y el conflicto entre mis descendientes. Sin embargo, en medio de todas estas pruebas, siempre he confiado en la promesa de Dios de hacer de mi descendencia una gran nación y bendecir a todas las naciones de la tierra a través de ella. Esta promesa es mi legado y mi esperanza, y sé que Dios cumplirá su palabra en su tiempo perfecto. Mi historia no ha concluido aún, pues Dios continúa obrando en mi vida y en la vida de mis descendientes. A través de las generaciones, la historia de mi fe y la fidelidad de Dios serán contadas y registradas como un testimonio del amor inquebrantable y la misericordia de nuestro Creador. Que mi vida y mi testimonio sigan inspirando a todos aquellos que buscan a Dios con sinceridad y humildad. Que su gracia y su amor nos guían en cada paso del camino, recordándonos que con Dios, todas las cosas son posibles y que su plan para nosotros es siempre bueno y perfecto. Mi historia, marcada por la fe y la fidelidad de Dios, está llegando a su fin. A medida que mis días en esta tierra se acortan, no puedo evitar sentir una profunda tristeza por dejar atrás a mis seres queridos y las promesas no cumplidas. A pesar de todo lo que he vivido, sigo siendo humano, y el peso de las pérdidas y los arrepentimientos me acompañan en mi vejez. Pero a pesar de mis luchas y mis fracasos, sé que Dios sigue siendo fiel. Su amor y su gracia son inagotables, y confío en que seguirá cumpliendo sus promesas incluso después de mi partida. En esta etapa final de mi vida, encuentro consuelo en la certeza de que mi legado perdurará, recordando a las generaciones futuras la bondad y la misericordia de nuestro Señor. A todos aquellos que han seguido mi historia y han sido tocados por mi testimonio, les pido que continúen buscando a Dios con todo su corazón. Aunque mi tiempo en esta tierra esté llegando a su fin, la historia de la fe y la fidelidad de Dios sigue siendo contada y viva en cada corazón que busca su rostro. Si esta historia te ha conmovido de alguna manera y deseas seguir explorando las verdades eternas que he aprendido en mi vida, te invitamos a que te suscribas a mi canal. Allí encontrarás más contenido inspirador y edificante que te ayudará en tu propio viaje de fe. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo estén con todos ustedes, hoy y siempre. Amén.